La Argentina vuelve a fabricar aviones. Así es. Se publicó en el boletín oficial que la fábrica argentina de aviones va a producir 10 del modelo IA-100, llamado también Malvina, que es un avión de entrenamiento para los pilotos de la Fuerza Aérea, pero también podría usarse en aeroclub, para control de cosechas en el campo, y que es el primer avión diseñado íntegramente en la Argentina con tecnología local desde 1984-85. Una gran noticia. Sí, realmente importante. Se prevé que en 2022 ya empiecen a salir los primeros aparatos y te cuento una anécdota solamente. Lo diseñó un equipo de FADEA dirigido por un joven de 27 años y lo hizo en 14 meses. Increíble. Sí, impresionante. Y además una tecnología que tiene la posibilidad de exportarse. Sí, y un joven que se quedó en el país, ¿no? Esto para todos los que hablan permanentemente de irse del país, de aquellos que se van a buscar otros destinos, bueno, también hay destino en la República Argentina. Se diseñó en 2015, como digo, en tiempo récord. Luego el plan quedó allí archivado, pero por suerte se publicó en el boletín. ¿Alguien levantó? Sí, el boletín oficial se publicó la noticia de que se compran estos 10 aparatos y además también se incluye la modernización del Pucará, que es un clásico argentino, pero bueno, se creó hace 30 años. Además, hay que ayornarlo y se lo va a proveer de nuevos sistemas digitales y muchas mejoras para que también esté a tono con la mejor tecnología existente en este momento. Una buena noticia para la industria de aeronáutica. Así es. Gracias, Nora. A vos. Gracias.